¿Cómo lo son hermanos? Dicen que fue el glóbulo, fue la beba. Fue tu viejo, papá Javier. Yo voy a decirle una cosa. Fue la gandecita. Podemos dar una pequeña revelación. Hablame, vamos a hablar. Miren chicos, la verdad ese día fue un día bien descontrolado, todos estaban en sus roches. También fue un evento en el cual personas con ya antecedentes se juntaron, ¿no? El alcohol más esa cosa es una fórmula que lleva a problemas en muchas ocasiones. Si bien, por una parte, es una guaguita de 29 años, 30 años, nosotros también somos un poco menores, no estamos por esas cosas. Yo quisiera pedirle ahorita unas disculpas a todos los que estuvieron involucrados. Quiero pedirle nuevamente una disculpa. Mil estrellitas y soy todo tuyo. Una persona que yo aprecio mucho. Signo de exclamación abierta, que roca acaba de usar 20 bits. Beba sigue reaccionando a que Alice lo estabas defendiendo, creo. Es una persona que yo cuando veo, siempre, ¿cómo se llama? Siempre saluda bien, siempre trato bien. Así que me apena mucho lo que pasó ese día. Nada. Eso. Tampoco me está gustando, por ejemplo, que alimenten el morbo, ¿no? No se dan cuenta que hay un daño colateral. Por ejemplo, a todas las personas que están ahí, les conviene tener algo de qué hablar, ¿no? Porque eso se traduce... ¡Mátalo, mátalo! ¡Duele, viejo! Eso se traduce en viewers, se traduce en farándulas, se traduce que ustedes tengan también algo de qué conversar. Pero yo, la verdad, quiero dejar el tema ahí, por favor. Ya hablé con Diego también, hablamos todos, estamos en buenos términos. Oye, te han puesto campeón nacional de Huaycae. Yo soy una persona normal. Yo, a mí no me gusta, por ejemplo, que estén hablando de mí porque yo no me dedico a esto, viejo. Yo no me dedico a streamear, no me dedico a estas cosas. Y nada, al final de cuentas, se puede resumir en unas pocas palabras la charla de una hora, ¿no? Dos hueones se quieren sacar su mierda, cada uno está con su caos, uno que se mete, uno que lo jala, uno que no deja que se meten. Y puta, una persona gana, una persona pierde. Así de fácil. Ahora de que pegan borrachito, que no sé qué, que golpes a traición, esas huevadas no existen. ¿Por qué? Porque las dos personas estuvieron de acuerdo en solucionar sus problemas. Como le digan sus abuelos, ¿no? Puto, ustedes me dicen, ay, sí, que es sensible, es que no sé qué, que es un puñete, viejo. Ustedes, los que tengan sus abuelos vivos, pregúntenles. Abuelito, ¿cuándo ha sido la última puta vez que estás peleado? Te va a decir, un abuelo va a decir, puta, a los 40 años que con el vecino, que no sé qué, me agarré machetazos. Otro te va a decir, puta, la semana pasada con el panadero. Porque sí, a veces, nosotros en nuestra primigenia esencia, se tienen que solucionar las cosas. Yo no hablo por mí. Yo he sido simplemente un daño colateral. En este caso, yo me considero una de las personas más afectadas porque yo no tengo cómo defenderme. Yo no tengo cámara. Yo no tengo una comunidad que esté jodiendolos, que esté sacando clips, que me está haciendo esa nada. Yo soy una persona tranquila. Por eso ahí yo creo que simplemente queda el asunto. Todo bien. Ya, solo quería decir eso, ¿no? Todo bonito, todo acá. Son, como te digo, personas borrachas peleándose. Nada más. No es nada del otro mundo, viejo. ¿Quién de ustedes acá no se han sacado su mierda alguna vez? Como te digo, yo soy una persona que lamentablemente estuvo ahí. Y bueno. Joder, no, 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 no. Igual ya estoy morta en la reñeca. No, y... Tu nombre ha estado nombrado por todos lados, ¿no? ¿Viste? Sí, mano, son huevadas, pues. O sea, mano. ¿Qué pucha no he hecho esas cosas, jodón? No acepto tus disculpas, fracasado. Son huevadas, mano. Ya por la hueva salga, mano. Ya ayer ya habló, ya tu causa. Ya déjalo ahí, jodón. Ya olvídate, ya. La gente igual... Acá la gente le llega al pincho. ¿Tú crees que la gente va a agarrar y decir, puta, te creo? Eso no van a decirlo, jodón. Acá la gente baja su locura, jodón. No, no, yo sé que está más... Acuérdate del canal de la beba, mano. El canal de la beba, mano. Bueno, o sea, son capas de decir ahorita que la beba es... Él fue... Bueno, acá denuncian a la beba por... De cosas que no ha hecho, jodón. Sí, tengo denuncias. Sí, jodón. Mano, yo estaba presente nomás. O sea, yo he sido una persona que existe, jodón. Puta, ya, jodón. Yo no aguanto balas, imbécil. ¿Qué chucha soy de acero, jodón? Vienes tú con tu ploma y me vas a bajar, jodón. ¿Qué chucha? ¿Te querés bacán? Peléate sin fierro, jodón. No, me puché, te mare. No, me tienes jodón, me jodón. Me voy a cagar, me voy a cagar. Estoy tranquilo, mano. ¿Tu grano salió? Un poquito. No, acá está. Es que tenía esquiras de matólo, ya te dije. No se lo tiene más. Es que lo que pasa es que tenía mi clase de boxeo ese día. Un guantazo te va a reventar el grano. Pero hoy día de verdad se van a agarrar. Sí, vamos, 12 de junio. Y el veterinario sigues tú. Pero, ¿antarón de verdad van a ir hoy día? No creo. Sentar uno puede. Está lesionado. ¿Puedes, ¿santarón? No puedes. ¿Cuándo van de ahí después? Yo me voy a chambear, hermano. He venido para almorzar nomás. ¿Qué pasó? Pegarle a alguien en estado de ebridad. Rica denuncia ante la federación. No le ha pegado a nadie, bro. ¿Quién te ha pegado a la federación? No le hagas caso, bro. La gente la caga. No, no, campeón de Muaytac. No, no, yo solamente un mil de personas van a... Topuria. ¿Quién fue Topuria? ¿Qué estás? ¿Quién es Topuria? Ya tienes RQ, ya tienes RQ. Cagao, mi casa. S para sideral. Ya te envié con Chizomare. ¿Qué mierda esperan? Ya te envié. Mahesh y la recorcha de Tomare. Te buscaré. Tengo tu C4. No te equivocas para que no andes poniendo... No te equivocas para que no andes poniendo disculpas. Pega Borrachos. Alguno, sáquenle la mierda al Gordoteca. Eso sí, ¿ah? Quinteka, escúchame. Eso sí, ¿ah? Yo no... Voy a decir nada más que... Gordo. Más querido pegar. Más lanzado golpes. No me ha llegado nada. Y la verdad yo no me iba a pelear, porque yo estaba trabajando. Yo soy streamer de casino, estoy ahí en Pragmatic. Estoy hablando con gente importante. Yo no voy a mancharme las manos. Mis puños, miren. Ni un golpeado. Ni un solo golpeado. No me lo dificultaste, me lo dificultaste, Pedrito. No me lo dificultaste, Pedrito. Yo soy cel. Fase perfecta. Pedrito. Signo de exclamación abierta ayer al 147. Capi acaba de hacer cheer con 100 bits. Que te vea el... Que te lo hicieran. ¡Mano! Un copo así me levantó. Un copo de martillo. Pendejo, atorrante el Gordo. Me dicen que ya pido disculpas ayer, ¿no? Así que chévere, gordito. Así tiene que ser. No será que tal vez... ¿Qué habrá pasado? ¿Altao lo meto en Quiteca? No, eso es verdad, Pedrón. Firme, un golpe así fue. Solamente que puta. Es fácil, Pedrón. Mira, imagínate si yo voy así. Es facilito, Pedrón. Ahí me pegaste. Ya me pegaste. Ya tienen requisitaría, ya tienen requisitaría. ¿Qué, Andrés? ¿Se llegó a meter el golpe entonces Quiteca? Claro, sí. ¿Pero qué no se le da a la cámara eso? Puta, no sé, gordón. Pero sí. ¿Estás seguro? Mano, claro. Él va así. Y yo, puta, me cubro. De hecho, creo que Choco me dijo que él me cubrió un golpe también. Choco me dijo, me ha caído un golpe por tu culpa, Pachatomar. ¿Sí? Sí, claro. Quiteca viene a pegarme, weón. A todo el mundo le ha quedado. A mí también me ha quedado un golpe, weón. A mí me golpeó en la nariz, me golpeó en la cara. El que hace el drama es Quiteca, weón. Es decir, que viene, puta, con la cámara, weón, a mechar. Tu causa, Chaca, weón. Está que se para así, weón, concha sumar, weón. A la firme, Chaca. Yo no te metí un cohete, Chaca, porque eres de la U, weón. Pero yo no sé, día, que los de la U somos cabones, weón. Pensé que la gente cree más de la concha sumar, weón. Puta, weón, weón, de la U, weón. Es de la U, weón, weón, cabón. Concha sumar, hermano. Mejor hágata matute, weón. Está weón, mano. Puta, con un hueón crema te vas a paltear, concha sumar, weón. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Me electrocutaste, Pedrito. No me metas a la U, rosquete. Calle tierra, concha sumar. Te quiero ver, weón, en el condomental. Pedrito. Signo de exclamación abierta. Esa seca, vamos, seca, de barra para el norte, seca. Acaba de hacer chir con 100 bits. No te pegó el... Si yo estoy solo, yo no tengo amigos en la comunidad de streamer. Ven y conmigo si este hueón, mano. ¿Por qué yo no tengo amigos en la comunidad de streamer? Porque todos son unos hipócritas, mano. Se hacen amigos por vistas. Se hacen amigos de momento. Se hacen amigos porque puta les conviene. Cuando eres el número uno son tus patas. Cuando eres el número tres no te conocen, weón. La realidad, weón. O sea, es la verdad, brother. Se hacen amigos por conveniencia, no. Yo por eso, yo por eso de hace tiempo que no me junto con nadie, man, no hago mi stream tranquilo. Lo único que es la beba. Y la beba es mi causa, weón, pero es lo único. Yo no me junto con gente por fanfa, weón. ¿A qué especie es tu gente, weón? Todo el mundo, weón, solo se juntan por fama, mano. Se pelean por mujeres. Puta, son wevadas, mano. Para la firma, hermano, me quito el sombrero, mano. Mis respetos con Neutro, concha tu madre, weón. Un lomazo se ha cachado Neutro. Qué rica hembra, Neutro, weón. Mis respetos, concha tu madre, weón. Neutro cachero, weón. Chivolo cachero. Primero volvió a Roxy hace años. Puta, mamacita también, rica. Chivolo. Cuando estaba más chivolo, creo que tenía 18 en esa época, Neutro. Pingón, mi zambos. Debe tener una pichulaza, seguro. He escuchado por ahí que es pingón. Y puta, ahora esa buena, esa buena que es más rica. Qué chucha si te olifan. Pajeas con sus fotos. Ese, bovón, la cachero, weón. A ver, es otro nivel, pecovón. Ese es otro nivel. Es como, bovón, cacharte una p***, weón. Tú pagas por c***a y te la c***as con forro, weón. Ni se te para bien la c***a. El que se la c***a sin forro, ese es el cafficho, el cachero, weón. Y sales sin sida, más c***a, weón. O sea, pasamos de... Vamos a hacernos un examen, vamos a hacernos un examen de s***, weón. Vamos a pincharnos para ver quién tiene s***a. Pasamos de algo a otra cosa, me la p***a, weón. Es que esa no es la gran cosa, weón. Ya fue, ya terminó el tema, ya. Mano, si esa weón es una estupidez, weón. Esa es una estupidez, weón. Mano, o sea, esa weón, weón. Ya si no es su contenido, pues, ya está, ya. Ya pasó, ya sigue el mundo, man. Solamente que... Uy, pero que son tan bocones, man. Porque la gente que no pega, es tan bocona con el tema de pegar, weón. ¿Cómo qué? O sea, weón, los que no pegan, que p***a, que weón, que le sacó la m***a. Mano, ¿por qué ladran, causa, weón? Oh, hermano, la huevada es simple, hermano, como lo hice, weón. Pa' afuera, no hay falta con nadie, weón. ¿Tú viste mi reacción? Mano, ¿tú viste que yo? Ay, tú eres un cabro, weón. Weón, yo no estaba... Mano, ¿yo por qué me voy a meter en algo que pasó en cuatro y ya pasó? ¿Por qué chichón vos estás haciendo chongo, no? Ya me fui atrás y miré. ¿Cómo te digo, viejo? Neutro está en Colombia, c***o, Neutro, man. No, ya viene, él me ya creo. Yo solo puedo decir que ese día a mí me han caído... A mí me han caído golpes de la nada, weón. ¿Cómo cachará el chivólogón? Así, ¿no? ¿Y tú cómo cachas? Puta, sí. No, el chivólogón la c***a, ¿no? La verdad, puta, yo... Mi respeto es como el chivólogón, chivólito, cachando, rico. Puta, viviendo el sueño, mano. 19 años haciendo las cosas como tiene que hacerlas, mano. Cachero el chivólogón. Sampo cachero. Ya... La verdad, como cacha. Vieron los agujeros de ese lomaso por un dólar. Pero está bien, p***, huevón. Mano, escúchame. Yo he visto la c***a de Califa 400 veces en mi vida. Pero, huevón, el que c***a, mueres tú, huevón. Es Jey Cortés. Jey Cortés, el Jeyko, le c***a a un c***o. Me electrocutaste. Tú te metiste a veras, huevón. Verás el que son, lo examinará, le pondrás un... Me electrocutaste. Pero el que se ch***a a un c***o, me electrocutaste. Me electrocutaste. Tú quisieras ch***a a un c***o. Tú te m***as a una mujer pensando en la c***a de Califa. ¡Pedrito! Sigue de exclamación abierta ayer al 147 capi... El otro huevón la c***a y la ve y no pesa nada más en lo que estaba creyendo. O sea, papi, la vida es triste pa' ti, huevón. Es triste pa' ti la vida, huevón. Para ese hombre feliz, huevón. Tranquilo, jala viewer. Papi, si yo hubiese jalado viewer, ayer les he hablado, mano. Ayer, tranquilo. Ni mierda, porque me da igual, huevón. Y perdiste, fija. Y perdí, fija. No, 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 mi plata de string. ¿Qué? Es que el alimentario... Pero el trance rato, el medio del trance. Es alimentar estúpido. Y como soy pingón, mi empresa no me dice nada. Me quito media hora y no me dicen ni pinch. Me dicen, hola, ¿estás bien? Sí, perfecto. Porque tengo la pinga grande con chatumare. ¿Qué vas a hacerme? ¿Me vas a cachar, c***o? A ver, demuéstrame. C***o, tranquilo. 34 minutos duró. Bueno, todos estaban preocupados. Pero él estaba acá, pero conmigo estaba preocupado. Yo, p***. Rato, tú eres el Real Showman, papi. Yo, la verdad, yo creo que la vida tiene tapas. Y estoy feliz con mi etapa. O mi etapa de papá, mi etapa de spas. Estoy contento. No quiero dramas, no quiero cosas. O sea, mano, la firme. Yo no sé si hay gente que le tica. ¿Majís cuánto lleve, huevón? Que yo gane cuatro veces más que ellos, teniendo, p***, cien viewers. La hice, p***o, huevón. La hice, p***o, mano. Me puse la... La máscara está hablando, ¿no? Yo no hago nada. Yo no hago nada. Estoy que goteo, p***o, p***o, huevón. Estoy que goteo. Me puse la... Yo no lloré nadie. Puse cadena. Estoy que goteo. ¿Qué fue, p***o, mano? Tuve suerte, p***o, huevón. La hice, p***o, huevón. Porque hay gente que trabaja calladita, p***o, huevón. Calladita, tranquilo. Hacés tu platita. Yo trabajo dos horas al día, mano. Dos horitas, huevón. ¿Huevón, no más? Dos horitas, huevón. ¿Qué tanto? Veinticinco días, dos horas, mano. Cincuenta horas al mes, huevón. ¿Nas más? Y gano como tu presidente, huevón. Robando tu presidente. ¿Robando, encima? Robando, yo no robo, huevón. Y gano como tu presidente. ¿Hoy? Y pa' concha regalo... Y pa' concha regalo plata a la gente, mano. Pa', voy, ve un chivolo, tómate, compro un switch. Pa', voy, ve una señora a la calle, toma cien soles, mano. Chao, huevón. Mister B, sin gámara. ¿Por qué? Porque soy feliz, pe', huevón. Pura boca, Antabro. Papi, pásame tu yape, ahorita. Pásame tu yape, mano. ¿Qué? ¿Dicando, verdad? Claro.